En plena civilización moderna del siglo XXI, algunas personas, artistas callejeros, quieren empezar a dotar de cierta personalidad las calles. Y es que muchas veces nosotros vamos paseando y vemos grandes hileras de edificios todos iguales, hechos en el mismo color y del mismo material. Las ciudades básicamente son un conjunto de edificios de bastantes alturas, la gran mayoría de ellos parecidos, sobre todo aquellos que son bloques residenciales. Ante esta monotonía, algunos artistas callejeros del siglo XXI han decidido crear obras de arte en el suelo. Obras de arte que sin duda todas las personas que pasen cerca de ellas se quedarán impresionadas. Porque son obras de arte en tres dimensiones, en realidad están pintadas sobre una superficie lisa, pero tienen efecto en tres dimensiones. Y realmente parece como si eso fuera real, como si no fuera una pintura. Hoy os traigo una recopilación de las mejores obras de arte de artistas callejeros. Que aunque a día de hoy no guarden lugar en ningún museo, si tenéis la suerte algún día de encontraros a un artista callejero creando una obra de arte como esta, sin duda quedaos a verlo porque merece la pena. En primer lugar tengo, la verdad, una imagen que me ha llamado mucho la atención. Una imagen en la cual podemos ver a una adolescente que está bajando unas escaleras. Parece como si las escaleras tuvieran perspectiva, con lo cual parece que en realidad está bajando unas escaleras, cuando lo que realmente está haciendo es pisar, caminar por el suelo. Pero bueno, esto no es... esto es para empezar más o menos flojito. Tenemos una piscina en un centro comercial. Estoy completamente seguro de que casi el 100% de vosotros, si os enseño esta misma imagen, me diréis que se trata de una piscina de verdad. Pues no es una piscina de verdad. Es una piscina pintada en el suelo. Fijaos en el detalle de la derecha, como la fuente parece que tiene perspectiva, incluso que la piscina tiene profundidad. Sin duda, para conseguir esto hace falta gran talento y no es precisamente sencillo de hacer. Tenemos también una imagen sorprendente, que bueno, si no fuera por el águila, yo diría que es una de las mejores imágenes. Podéis ver que está hecho en unos jardines y es como una especie de, pues eso, de acantilado, con múltiples cascadas. Que la verdad parece también que tiene sensación de profundidad. Embellece bastante lo que son los jardines. Luego tenemos otra imagen sorprendente en el suelo, en el cual podemos ver, pues, a un hombre con un tesoro. Un monstruo a la derecha. Quizás en el fondo podemos ver también algunas inscripciones egipcias. Y bueno, sencillamente es espeluznante. O sea, el grado de realidad de este dibujo perfectamente podría convertirlo en una obra de arte en el futuro. O sea, una obra de arte que se exponga en los museos en el futuro. Porque este tipo de arte seguramente es el que quede después de este siglo. Luego tenemos otro paisaje. En este caso también pintado en el suelo. En el cual se puede ver como una persona se asoma a un enorme barranco. Y podemos ver muy al fondo, pues, un río, un lago, sencillamente sin palabras. O sea, el grado de realismo es asombroso. Luego tenemos también otro de fumar. También pintado en el suelo. Vemos a la mujer como quejándose por el humo. La mujer sí es real, pero el dibujo no lo es. El dibujo, digamos que es, pues eso, es pintura. Pero la verdad es que parece bastante real. También tenemos una imagen sorprendente de dos dinosaurios que están atacando a una persona. Una alfombra voladora muy bien conseguida. Una especie de agujero en el suelo que da a otro mundo. Esto sí que sin duda es alucinante de ver. Un chaval cruzando un puente. Es tan realista que parece que se va a caer, ¿no? En fin. Son imágenes impresionantes que merece la pena transmitir. Precisamente por eso he creado este vídeo para daros a conocer algunas de las mejores obras de arte callejero. Obras que merecen ser consideradas por todas las personas, porque conllevan un gran esfuerzo y un gran talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.